Hola, ¿qué tal? ¿Vosotras sois profesoras también aquí en este colegio? Sí. ¿Tú también? Bueno, yo estoy aquí de práctica, yo soy de España. Ah, tú eres española, estás aquí de práctica. ¿Y tú? Yo también soy española. ¿Tú eres finlandesa? Sí, yo soy finlandesa. No sé si os ha llegado esta noticia que a partir de la reforma educativa que puede haber en España, el tope de alumnos por aula en nuestro país subirá a 30 en primaria y a 36 en secundaria. ¿Estas son cifras que serían admisibles aquí en Finlandia? Yo creo que son demasiados alumnos por aula. Si en Finlandia ponen 30 alumnos por aula, el profesor, yo creo que tendrá algún tipo de apoyo, un profesor de refuerzo o alguien más dentro del aula. Según me ha explicado Mari, el hecho de ser profesor aquí en Finlandia es como una profesión de gran prestigio social. ¿Eso vosotras que sois españolas, habéis notado ese contraste? Se nota mucho. Esa es como medicina en España, una carrera con mucho más prestigio. Los profesores están mucho más preparados. ¿Sí? Sí. Tienen que estudiar un máster obligatoriamente después de sus estudios. Y solo los mejores de cada... de los que intentan entrar a la carrera de magisterio entran, consiguen entrar. Creo que es 15% lo que... o 10% que entra. De todos los que quieren ser profesores, solo un 10-15% son los que acaban estudiando esa carrera. Sí. Son los que de verdad tienen vocación. Sí, es cierto. Y quieren estudiarla. Y quieren dedicarse a ello toda su vida. En eso vosotras habéis notado diferencias respecto a España. Sí. Porque en España magisterio es la carrera que todo el mundo coge cuando no le dan la que quieren ellos. Es muy fácil entrar. Las notas son muy bajas y siempre quedan plazas en magisterio. Todo lo contrario que aquí. No tienes una prueba muy fuerte para entrar, sino que es la misma selectividad que hacemos todos para todas las carreras. Y no se valora la vocación que tienes realmente para enseñar. Cuando un profesor ya ha acabado la carrera y quiere conseguir su plaza fija, pues como funcionario del Estado, en este caso ejerciendo de profesor, ¿tiene que pasar unas oposiciones? No, no tiene que pasar unas oposiciones. Puedes decidir a tú mismo dónde tú quieres trabajar. Y bueno, solicitas una plaza y a lo mejor si al director le gusta tu manera de pensar sobre la educación y sobre... ¿Es el director el que elige a su equipo de profesores? Sí. ¿Y eso funciona bien? Funciona bastante bien, sí. ¿Esto os sorprendió que fuese el director del centro el que se hace su propio equipo? Hombre, creo que también te dan la oportunidad de demostrar lo que vales, más que a lo mejor en España. Porque la oposición muchas veces es un poco de suerte también. Y también sobre todo la libertad que el gobierno y los directores dan a los profesores a la hora de organizar su enseñanza y lo que quieren enseñar a los niños. Entonces, ¿en España eso está mucho más dirigido? Sí. De hecho, el profesor dedica muchísimo tiempo a lo que es papeleo, a burocracia, que en realidad enseñar en el aula. Aquí no tienen tanta exigencia por parte de los directores y de la inspección, porque aquí no hay inspecciones educativas. ¿No hacen falta? No, aquí no hay. Aquí se confía en el profesor y en lo que él hace en el aula porque está bien preparado y es un profesional. Entonces, ¿qué pasa? ¿Que en España, por ejemplo, tenemos una formación del profesorado un poco regular? Yo creo que sí. Creo que lo estamos mejorando un poco. Perdona, ¿eh? ¿Te vas? Sí, yo tengo que irme. Es que ya llevo un cartón de horas. ¿Puedo volver en 45 minutos? No, no, no te preocupes. Sí, pero... ¿Dónde vas? Es que tengo una cita con un padre. Oye, ¿qué tal la relación con los padres? ¿Los padres se preocupan por la educación de sus hijos aquí en Finlandia? Mayoritariamente sí, sí. Tienes una cita con un padre ahora a las 3 menos cuarto. Sí. ¿Aquí a los padres se les da facilidades para que igual en una hora laboral ese padre pueda dejar su trabajo y venir a ver al profesor? Sí, sí, sí. Muchos padres tienen esa posibilidad, sí. Muy bien, muchas gracias. Bueno, gracias, que lo pasé muy bien. Aquí cuando hay un conflicto entre un alumno y un profesor y ese alumno va a casa y se lo explica a sus padres, ¿los padres se ponen del lado del niño o del profesor? Se ponen más de parte del profesor. Sí. Simplemente con comunicarlo a los padres es suficiente. Los padres ya se encargan de poner medidas para que no vuelva a ocurrir. ¿Participan más de la educación los padres? Claro, mucho más. De hecho, aquí se está impartiendo un curso a los padres de español solo para que los padres puedan ayudar a sus hijos con los deberes de español. Eso en España es impensable, que un padre se ponga a estudiar un idioma para ayudar a sus hijos con los deberes. Aquí no hay ningún padre que venga y le diga al profesor, es que mi niño me ha dicho que le tienes manía. Sí, también se dan casos. Ah, menos mal, digo, a ver si todo va a ser perfecto. No, no, no. ¿Pensáis que el sistema educativo finlandés es exportable a España? Sí. Cuando estás en España y vas a venir aquí piensas, pero tan difícil es copiar su sistema y hacerlo nosotros para que nos vaya bien, pero cuando llegas aquí te das cuenta de que no es el trabajo en el aula únicamente, sino que es todo lo que le rodea y el pensamiento de la gente. Hola, Marc. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Tú eres de Barcelona, ¿no? Sí. Y estás aquí en Finlandia haciendo de profesor. Y además eres padre. Exacto. Pues me interesa mucho tu testimonio, no sé si puedes charlar un rato con nosotros. Sí, te dejo al niño aquí al rato en la habitación y vamos allá al comedor. Vale. Marc, aquí por ejemplo, ¿las familias están muy implicadas en la educación de sus hijos? En general están más implicadas que no en España. O sea, los padres te pueden llamar en cualquier momento, tú vas a responderles a sus llamadas. Tenemos un sistema electrónico y a través de allí puedes escribir a todos los padres, puedes, por ejemplo, avisar de que no ha hecho los deberes, de que no ha traído alguna cosa y los padres pueden mirarlo luego en casa de mi hijo. En esta clase se han olvidado los deberes, en esta otra la tengo muy bien, aquí se ha puesto enfermo y ha ido la enfermera. ¿Pero esto a diario? Sí, a diario. Hay padres que quieren ver cómo es el profesor de sus hijos y cómo es un colegio público, pues tienen derecho a venir a ver nuestras clases. Y puedes tener a un padre sentado mirando cómo haces tu clase. Y eso se ve también con naturalidad, ¿no se ve como algo extraño? No, no es nada, es un colegio público. Nuestro sueldo sale de los impuestos, ¿no? Pues ellos quieren ver cómo, dónde van esos impuestos, cómo se gastan. ¿Qué hacemos nosotros con su hijo? Lo que me cuentas contrasta bastante con España, que a veces, incluso por pedir permiso en el trabajo para ir a una reunión con el tutor de tu hijo, pues oye, te miran un poco mal. Pues aquí es al revés. Si un padre nunca asiste a esas reuniones, nunca viene cuando lo llamas, es imposible tomar contacto con él, tú puedes, a través de los servicios sociales, hacer un aviso de que con ese señor no podemos trabajar bien porque no se presenta nunca a nuestras reuniones. Tú eres profesor y ahora es hora de hacer clase. ¿Qué haces en casa? Yo ahora estoy de permiso de paternidad. ¿Permiso de paternidad? Sí. ¿Cuánto tiempo de permiso de paternidad tienes? Bueno, yo he cogido ahora seis meses, pero podría coger... ¿Seis meses de permiso de paternidad? Sí. ¿Pero cuántos hijos has tenido? Uno. ¿Uno? Sí. Mi mujer estuvo un año, ahora me quedo yo seis meses y nos podríamos quedar hasta que él tuviese tres años. ¿Y durante todo ese periodo, cobras tu sueldo? Cobras tu sueldo nueve meses y se va reduciendo poco a poco. Y siempre es o el padre o la madre, nunca ambos. Y a partir de los nueve meses te paga la seguridad social un mínimo, que son unos 500 o 600 euros al mes, pero no pierdes tu plaza de trabajo. Claro, es la manera de construir una buena relación padre-hijo o madre-hijo. Si tienes tiempo para estar con él al principio, entonces lo conoces, lo educas, y luego cuando va al colegio ya le enseñan. Educar y enseñar. Hay que diferenciar esos conceptos. Sí. Se supone que en el colegio venimos con modales y yo te enseño a sumar. Pero si te tengo que enseñar a estar sentado en la silla y además a sumar, no tengo tiempo para todo. Yo no sé si pasa aquí, pero en España salió una estadística que decía lo siguiente. Los niños de entre 4 y 12 años pasan al año casi tantas horas en el colegio como ante el televisor. ¡Guau! Aquí esto no pasa. Con la familia estándar no les dejan mirar tantas horas televisión. El niño tiene que hacer sus deberes, tiene que leer, tiene que jugar. Y además cuando miran la tele, a partir de cuando ya saben leer, toda la televisión está subtitulada, no doblada. Cuando los niños están aquí ven que no entienden y que sale con las letras y saben que es finlandés. Entonces ellos quieren aprender a leer para poder ver la tele. Y esa parte que en España cuesta mucho de motivación de por qué va a leer un niño, aquí ya la tienen hecha. Porque el niño quiere entender la televisión. La anterior presidenta finlandesa hizo unas declaraciones en las que decía un pueblo educado no permite corruptos ni incompetentes. En España últimamente vemos bastantes casos de corrupción. ¿Somos un pueblo mal educado? Yo no creo que seamos un pueblo mal educado, pero hay una diferencia cultural muy grande en ese aspecto. En España se tolerara bastante que alguien lo haga mal si a mí me va bien. En cambio aquí en general se mira más por el bien común de todos que no solo por mi bien personal. Hola, Pau. Este es mi hijo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Qué bien educado vas a estar, hijo mío, aquí en Finlandia. Marc, ¿podríamos ir a conocer a otros padres finlandeses a ver qué me cuentan de este sistema educativo? Vamos. ¿Qué tal?